hola amigos cómo están hoy les traigo otra de mis recetas a mi estilo espero les guste unas entomatadas vamos a necesitar tortilla de maíz aceite vegetal queso fresco cebolla picada repollo picado tres tomates dos grandes y un chiquito media cebolla dos dientes de ajo paprika domino pimienta negra sal bueno amigos aquí ya tengo en mi licuadora el jitomate el ajo y la cebolla lo piqué para que se molera más fácilmente ahora vamos a agregar una poquita de comino la pimienta agregar 6 pimientas la aplicación un chorrito de la rica para que le den un color más rojito voy a poner un vasito de agua para que se muela si necesitan más y no se puede moler pueden agregar un poquito más amigos ya tengo mi mezcla molida ahora vamos a ponerla en una cacerola con poquito aceite para que se cocine el tomate bueno amigos aquí ya tengo mi cacerola con el aceite ahora vamos a agregar la salsa con cuidado y bueno amigos aquí ya le puse la sal y ahora vamos a esperar a que se cocine bien el tomate que se mire rojito yo voy a estar agregando un poquito más de agua para limpiar lo que quedó de la licuadora y para que no quede tan espesa nuestra salsa amigos como ven nuestra salsa ya está lista ya cambió de color ya hirvió ahora vamos a hacer lo siguiente que es hacer nuestras entomatadas vamos a dorar poquito la tortilla para que no se nos desbarate al meterla a la salsa porque esta tortilla es muy delgadita se puede romper si la metemos a la salsa quede bien mojadita así bien mojadita y bueno amigos ahora vamos a rellenar a veces entomatadas con quesito fresco cebollita Y ahora vamos a ponerle el repollo y poquito queso. También vamos a agregar un poquito de la salsa. Así es como quedaron mis entomatadas. Espero les guste, espero las hagan. Yo les estoy poniendo también un poquito de crema para acompañarlas. Si les gustó, denle like y suscríbete. Gracias.